Pero vete que David diga algo, algo, antes. O sea, somos tres nada más. La Osmo y la Mari. La Osma. Vamos a bailar la canción para todos ustedes. Venga. Dale, hija. Ya. Pero mira, para acá que no te veo, ¿eh? Ponte para acá que no te veo. Yo es que no tengo muchos tiros bailando. Venga. Venga. Venga la pataíta. ¡Ay! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ay! Un poquito que anda, Marita. Tu papi que eres tu papi. ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!